Y mucha atención porque esta reunión fallida entre el presidente y la minga causó alarma en pasto en donde a esta hora se presentan interminables filas para abastecerse de combustible, esto ante el temor de nuevos bloqueos en la Panamericana. La información la tiene nuestro corresponsal en la capital nariñense, Iván Posada. Iván, buenas noches. Y lo escuchamos, ¿qué está pasando? Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches. Yo los saludo desde el norte de la capital del departamento de Nariño, en una de las estaciones de combustible, donde desde hace aproximadamente una hora este es el panorama. Interminables filas de vehículos se agolpan sobre la vía Panamericana en busca de tanquear luego de que se conocieran las noticias frente a que el gobierno, mejor el presidente Iván Duque, no se pudiera reunir finalmente con los representantes de la minga indígena en el departamento del Cauca. Una vez se conoció esta información, cientos de pastuzos salieron a las calles de la ciudad en busca de poder tanquear sus vehículos en las diferentes estaciones, que hay que decir, en este momento no cuentan con el cupo necesario para poder realizar esta tarea, debido a que, como todos sabrán, desde hace 25 días se presenta el desabastecimiento de combustible en el departamento de Nariño y los vehículos que venían desde la ciudad de Yumbo con el combustible, pues apenas ha llegado en un 30%. A pesar de que las autoridades han asegurado que no se presenta ningún tipo de bloqueo hasta el momento, pues las personas han sido precavidas y han salido desde muy temprano en la noche a tanquear sus vehículos. Desde la ciudad de San Juan de Pasto, informo para Red Más Noticias, Iván Posada.